Hola amigos del blog Orgullo Beringo, hoy vengo con un nuevo video para hablarles acerca de las orejas de nuestro perro sin pelo del Perú. Nuestros cachorritos de perro peruano nacen con las orejitas caídas, pero esta condición va a cambiar en los siguientes meses de su crecimiento, hasta obtener unas orejas fuertes, levantadas, anchas en la base y que se van haciendo más finas hacia la punta, como pueden ver en la imagen. Aunque ya también habrás visto que hay algunos perros peruanos que tienen las orejas caídas. ¿Y esto por qué sucede? Pues básicamente por dos motivos. El primer motivo y uno de los más comunes es que dentro de su raza ha habido algún cruce con otra raza diferente en sus antepasados, es decir, sus abuelos, los padres, no son puros. Eso es uno de los principales motivos. El segundo motivo es el cambio de dientes de leche por los dientes de adulto, que sucede a partir de los 5 a los 9 meses de edad. En esta etapa los cartílagos de las orejas se debilitan y es por eso que si ya las había levantado un poquito, tienden a volver a caer. Mucha gente cree que esto se soluciona aportándoles más calcio a su alimentación. Y ojo, debo advertirles que esto es muy peligroso de hacer, ya que si tu cachorro está muy bien alimentado y le das una dosis adicional de calcio, pueden tener en el futuro problemas de riñones, diarreas y acidez y no es nada recomendable. También hay personas que les colocan cartuchos en las orejas, igual que a los Dobermans, y creen que con esto también van a conseguir hacer el milagro de que se levanten las orejas, pero no es así. Yo te sugiero que antes de acudir a un veterinario que trata más problemas de enfermedades, acudas a un juez de la raza canina para que te haga un reconocimiento de raza de tu cachorro. Ellos son jueces experimentados, conocen muy bien la raza perro sin pelo del Perú, los encuentras en el kennel club peruano, puedes solicitar un examen y así descartar el problema genético para centrarnos en lo que es la alimentación, que para eso sí hay unos tips que te pueden servir, siempre y cuando tu cachorro esté en la etapa de adolescencia. Si es un adulto, lamentablemente ya no se puede solucionar. El primer tip que te voy a dar es un truco muy casero y se trata del uso de la gelatina neutra o colapis en polvo que se usa para repostería y ayuda mucho para endurecer los cartílagos. El colapis es un condro protector, se lo tienes que dar cada mañana media cucharadita pequeña de colapis disuelto en medio vaso de yogur natural y así vamos a ir fortaleciendo esas orejitas para que crezcan fuertes. Y cuidado con estarle tocando las orejas a cada rato, tienes que dejar que las orejas no se ablanden con tanto toqueteo, déjalas tranquilas que solas van a ir empezando a levantarse. Mi segundo y último consejo, pero no menos importante, es que también le puedes dar cápsulas de cartílago de tiburón si es que te atreves a darle la pastilla. Obviamente tiene un costo más elevado, pero es muy bueno, tiene mucha concentración de colágeno que es lo que las orejas de tu perro peruano necesitan. Y bueno, hasta aquí estos consejos, espero que te hayan servido, que te sean de ayuda. Mucha suerte con esas orejitas. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal, pronto hago más videos, lo prometo. Un besazo para todos y hasta el próximo vlog de Orgullo Verico. Bye!